Otra voz Otra botella que destapo aquí en mi mesa Otra botella y no me quita la tristeza Entonces que hago pa' sacarte de mi mente Si tu recuerdo aunque no quiera diariamente Solo Dios sabe en que vaya a parar Otra botella y no consigo estar tranquilo Otra botella y me pierdo en el olvido Me acostumbraste a tus caricias y tus besos Y ahora me muero del antojo y los deseos Solo Dios sabe en que vaya a parar Otra botella Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que en ellas tomo